Ana Vienes y me pides Que te deje libre Dices que él te ama más y que te alejarás de con él Ana Antes de que te vayas Quiero que lo sepas Que todavía te quiero y si él te ama mucho más que con él Toda mi vida he buscado una chica que me ame Como yo te amo a ti Y cada chica que he conocido rompe mi corazón Que se supone, que se supone que debo hacer Solo una cosa pido Que vuelve de mi corazón libre Tú serás de con él Toda mi vida he buscado Toda mi vida he buscado una chica que me ame Como yo te amo a ti Pero hasta hoy Pero hasta hoy Todas las chicas que he conocido Rompe mi corazón Rompe mi corazón Que se supone, que se supone que debo hacer Solo una cosa Solo una cosa pido Devuélveme mi corazón Y libre tus eras De ir con él De con él De con él Puedes irte con él De con él Suscríbete